Sí, sí, era como la barra. Doy fe, doy fe que lo veo en la tribuna, sí. Y él también da fe que a mí me ve en la tribuna. Sí, sí, también, sí. Rabiamos ahí un poco. ¿En qué año fue presidente de San Martín? En el año 2000. 2000, principio del siglo. Vos sabés que hoy me pasó una cosa, fui a una frutería y había un chico con la camiseta de San Martín. Y le digo, ¿soy de San Martín? Sí. Y bueno, mira, sí. ¿Y usted va a la cancha? Sí, voy. Ahora no, le digo, porque no hay partido. ¿En qué año naciste? En el 2005. Bueno, listo, no hay algo mal. Le digo, porque no me conocés. Si sos de San Martín y no me conocés, bueno, tenés que haber nacido en el 2005. Está bien. Bueno, hablando de pasiones, hablando de cuna, hablando de sentimientos, ¿qué se analiza hoy ya a un día, primer día, de un presidente libertario en la República Argentina? Y la verdad que mucha incertidumbre a nivel nacional, ¿no? Porque este año que ha sido tan político, los sanjuainos particularmente, hemos tenido cinco elecciones, lo que ha llevado a tener un training importante de agobio, de agotamiento. Y a nivel nacional, al convocarse el balotage, le deja muy poco tiempo a quien es electo, en el caso de Milley, ¿no? Porque ya Más se venía gobernando, o sea, a mí le ha sido más fácil a él. Pero en el caso de Milley, que sale triunfador, se le hace muy difícil en 20, 21 días, poder armar todo un gabinete, armar una propuesta, porque a medida que va pasando el tiempo, más allá de la poca noticia que tenemos, vemos que la palabra de un candidato empieza a transformarse, ¿no? Pasa de ser, como dice alguien por ahí, de haberse presentado como un revolucionario anarcocapitalista, a un tipo pragmático que tiene la necesidad de negociar o pactar con otros sectores políticos para poder gobernar y sostener gobernabilidad, no solamente en el Poder Ejecutivo, sino fundamentalmente en el Poder Legislativo, donde es minoría totalmente. Entonces, toda esta incertidumbre, al no saber todavía cuáles son las medidas que va a tomar, hoy, por ejemplo, los ministros juraron, pero fue un juramento secreto porque no tuvo acceso a la prensa, nos enteramos por algunos videítos de teléfono, por ahí, sabemos quiénes son los ministros a partir de las comunicaciones, pero no los hemos visto jurar, y sí, para hoy había un anuncio de medidas que se trasladó para mañana. Entonces, no es que uno sea ansioso en la búsqueda de las noticias, sino que hay mucha gente que está con una expectativa muy grande con respecto a qué va a pasar en la Argentina, ¿no? Ojalá, yo lo decía al principio del programa, Milencia va a tener que transformar, al menos en esta coyuntura tan complicada, en un experto para manejar las expectativas, ¿no? Lo que pasa es que la tiene jodida. O sea, en términos de barrio, le tocó bailar con la más fea. O sea, discúlpenme, realmente no es una frase muy adecuada, pero le tocó bailar en una circunstancia, le toca bailar en una circunstancia muy complicada, donde inclusive lo manifiesta en su discurso. Lo manifiesta en su discurso de ayer. Creo que por ahí se le fue la mano un poco en las expectativas, en las consideraciones que hizo con respecto a la proyección de la economía, de la inflación, y un montón de cosas que tienen que ver fundamentalmente con su relato para, de alguna manera, transmitirle al pueblo argentino de que lo que hay que hacer para justificar, digamos, las medidas de shock. Entonces, si hay medidas de shock, creo que lo mejor que puede hacer, Víctor, el presidente electo, es tratar de bajar un poco las agresiones, tratar de bajar un poco el discurso beligerante y empezar a ver cómo esas medidas se transforman y se materializan en su proyecto político, pero fundamentalmente acompañado de quienes lo van a tener que votar, a las leyes, que son, como están constituidos, las minorías en el Congreso de la Nación, en la que mi ley no tiene mayoría. Y hoy te diría, no tiene los votos. ¿Los puede construir? Claro que los puede construir. Claro que los puede llegar a conformar. Ahora, eso significa de que a veces las leyes van con una forma y salen de otra porque necesariamente va a tener que negociar con los legisladores que responden a intereses políticos, a partidos políticos, a gobernadores y a fracciones ideológicamente opuestas. Ahora, Rogelio Mallea ya se pone en el papel de mi ley. ¿Qué hace en este caso? Bueno, primero bajo el bajo un poquito en los niveles de... Y mando a todos mis ministros y colaboradores a calar. O sea, no poder estar tratando de buscar consensos o de ir armando un plan de acuerdo a las posibilidades que tenga de ser votado en el Congreso cuando hay discursos beligerantes contra la oposición. Se entiende que el discurso de ayer tiene que de alguna manera diferenciarse, hablar, digamos, de populismo, de desastres y otras historias. Se entiende. Ahora, de aquí en más, tiene que buscar consenso. Yo creo que buscaría estaría todos los días buscando consenso mientras mi gabinete trabaja. Mi gabinete tiene que trabajar en función de las disposiciones que uno le da y busca soluciones, pero yo tengo que buscar consenso. En definitiva, más allá de Franco, que es un político que viene del peronismo con cierta trayectoria en el peronismo y con manejo de oficio político, creo que él tiene que dar la cara porque, en definitiva, la luna de miel, que aparentemente es larga, es muy corta en función de las expectativas y las necesidades. Y son 100 días, ¿no? Claro. Mirá, el primer, digo, la primera prueba de fuego para mi ley es iniciar el ciclo lectivo, donde va a tener que someterse en función de las medidas económicas que toma a paritarias y arreglos con un sindicato tan fuerte como son los de la docencia. Y tiene que iniciar. Y si arregla, después vienen todos los otros gremios. Entonces, tiene que tener mucho ejercicio de la búsqueda del consenso. Acá no pasa a ser, digamos, entiendo que la doctrina del anarcocapitalismo, de lo que es los libertarios, no tiene que ser una política de tipo autoritaria. El personaje... No tiene que tener actitudes autoritarias. Porque se acaba la libertad. Tiene que aceptar al distinto, tiene que aceptar una conformación que no les propensa y tiene que salir a consensuar con los distintos sectores para poder materializar su proyecto político, al menos en lo inmediato. Después, cuando se vaya dando, digamos, ¿por qué? Porque él está hablando de una reforma y un proceso de crisis que va a generar sus medidas económicas entre un año y medio y dos años. Y para eso tenés que hacer un gran ejercicio democrático de la búsqueda de consenso. ¿El personaje político Javier Milei va a tener que virar de este personaje berigerante a convertirse en el tipo pragmático que vos lo planteabas recién? Lo está haciendo. De hecho, fíjate vos que la mayoría de sus colaboradores libertarios están teniendo relativa participación y protagonismo. Ya le pasó con Píparo que iba a ANSES y no fue por algún problema que hubo. Se dicen que hay algunas cosas en la provincia de Buenos Aires que pueden salir. Marra, su asesor, Marra, también lo han ya destinado a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Rodríguez, que era uno de sus asesores económicos. El mismo quien le llevó la campaña política que es Arimeo, de apellido. Digamos que tenía todo este concepto del diseño de campañas políticas basado en lo que piensa Steve Bannon que era el asesor de campaña de Trump. Que ellos hablan de la teoría de la disrupción global. todo tiene que ser disruptivo inclusive por eso respondió gran parte de su campaña desde antes de ser candidato de ser digamos una persona disruptiva. Ahora, ¿qué tiene que ser? Cuando dice se vuelve trasmático va a tener que ser un poco más moderado sin dejar por supuesto a su electorado le tiene que demostrar que todavía algunas de esas cosas que dijo las puede hacer ahora. Como decía un gran general de la nación uno hace lo que quiere dentro de lo que puede. Hace el relato hablaba de una exageración a mí por ahí me da la impresión de que exagera un poco no es que esté diciendo que creía que sea fácil la cuestión de que va a ser simple pero me parece que todavía lo leo un poquito más como para generar esa especie de shock para que la gente esté preparada y no sienta tanto el sinfronazo cuando habla de eso del shock y no del agroalismo. Es una técnica es una técnica que va a estar llevando adelante que tiene que ver con política de shock porque uno empieza y no sabe dónde termina y en el medio está la gente entonces los cambios tienen que estar pensando la gente fíjate una de las cosas con la que va en contra en toda su campaña es contra la casta ahora el que va a pagar el costo de las medidas económicas va a ser el pueblo o sea que podemos decir que nosotros somos casta o el pueblo es casta yo veía los otros días un pueblo que lo acompañaba que no es representativo ahora han sido ¿cuántas? 30.000 40.000 personas yo hoy miraba cuando asumió Alberto Fernández en el 19 y lo triplicaba en cantidad de gente y eso no significa nada ¿no es cierto? porque después los gobiernos los protagonizan los presidentes lo que sí digo es que decía vamos contra seguridad y el pueblo decía policía policía o vamos Javier adelante perfecto eso digamos hay que tomarlo en cuenta pero creo que la gran mayoría del pueblo argentino ¿viste esa frase que dice la patria es el otro? yo siempre la critiqué a quien lo decía la patria es el otro porque yo decía el patria es el otro pero también se llamaba Rodríguez Sá porque esa persona que lo decía no charlaba con Rodríguez Sá no charlaba con Schiaretti no charlaba con Macri no charlaba con la oposición ahora ¿sabés que es lo que se puede venir? el ajuste que lo pagan los otros el ajuste es para el otro no para mí y cuando empiece esa cuestión no sabés dónde terminás Rogelio ¿hasta dónde va a jugar el papel o hasta dónde va a influir el papel político de Macri dentro de la estructura de mi ley? bueno Macri es acordemos algo primero Macri todo lo que representa Macri perdió salieron terceros ahora tuvo la picardía la viveza en el ejercicio de buscar consenso una vez que zafamos de las elecciones generales donde sale primero Massa siete puntos arriba de mi ley que esa es la foto real de la distribución del poder 37-30-22 esa es la distribución del poder político después ya es o uno o el otro pero ya el poder político se dividió y se organizó y se repartió en la general ahí estuvo rápido el reflejo Macri que pensando en el cambio hace una jugada ¿se durmió la unión por la patria? ¿no la vio venera? no, no no es que no se durmió yo creo que mi ley con Macri o sin Macri ganaba yo lo tengo que confesar o sea lo que se hablaba internamente en el justicialismo era de ganar en primera vuelta y estuvo a tres puntos estuvo a tres puntos después se hacía muy difícil se hace muy difícil ¿por qué? porque bueno porque las distintas variables de las mediciones y los datos analíticos que uno tiene se hace muy difícil llegar a un triunfo ¿no? por supuesto que la esperanza siempre está y la campaña siempre se dice vamos para adelante vamos para ganar no es cierto pero creo que la jugada de unión por la patria era ganar en primera vuelta después se hacía muy difícil muy 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 cuesta arriba y en la provincia de San Juan que Rogelio ¿cómo analizamos el cambio de figura después de muchos años gobernado por un color político con Marcelo Riego al frente de la gobernación? mira yo creo que el tema político en San Juan es mucho más benevolente que o al menos muestra mejores aristas que es la realidad política nacional y te digo ¿por qué? porque después de la gobernación de Abelín estamos hablando 2003 y la continuidad de Gualdino Acosta Gualdino Acosta que gana el justicialismo de la mano de José Luis Gioja se establece un cierto acuerdo de dos partidos políticos que tanto el justicialismo conducido por Gioja como Producción y Trabajo conducido por Roberto Basualdo conforman de alguna u otra manera no a la vista una agenda común y garantiza gobernabilidad y la han seguido garantizando por el largo de 20 años lo que sí tenemos que ver una cosa San Juan es un San Juan antes y un San Juan después de esa de esa de esa figura que puede llegar a decirse si la podemos denominar como el estilo San Juan o el modelo San Juan digamos dos fuerzas políticas mayoritarias una más grande que la otra gobernando la otra apoyando cambiaron y transformaron la provincia de San Juan en 20 años este es el resultado por lo tanto creo que Marcelo Rego es la continuidad de ese acuerdo vos crees que Marcelo Rego recuerden que Roberto Basualdo era afiliado al partido justicialista y arma producción y trabajo por algunos tipos de desavenencias con el que conducía el partido en ese tiempo ahora Marcelo Rego tampoco podemos decir que al menos viene de una familia justicialista te digo yo digamos por haber sido muy amigo de su padre Humberto digamos en esa casa se aspiraba a peronismo y eso tanto Canqui como Marcelo se han criado bajo ese estigma o sea de discutir la política pero siempre desde el lado digamos del humanismo cristiano y de lo que enseñaba el justicialismo y el general perón ¿hay una continuidad entonces? yo creo que hay una continuidad creo que si me alarma por ahí que se empiezan a desconocer y se empiezan a decir algunas cosas vos no dijiste que tenías que reducir a dos mandatos el otro dice no me diste me diste me diste el super hay pero no me dijiste no me diste el pasivo y se empiezan a pelear y yo los aprovecho a ustedes y este medio para de alguna manera persuadirlo a los dos tanto el gobernador saliente como el gobernador entrante que abandonen esa postura y que se pongan de acuerdo porque el pueblo está muy esperanzado y lo que se avizora es un poco de sufrimiento por lo tanto que hay que alivianarle el mal pesar ¿está más alejado entonces Sergio Uñac que José Ligioja de Bordeaux? no yo creo que los dos están por conocerlos tanto a José Luis como a Sergio van a estar siempre a disposición de lo que necesite los intereses de la provincia fíjate hoy Marcelo ha perdido un senador que es el senador que no o sea que vence el mandato Roberto Basualdo y no ha tenido renovación por parte del partido y ese lugar sin duda alguna ese lugar vacío lo va a ocupar tanto Sergio como quien ha sido electa senadora y van a estar en contacto con el gobernador y van a estar de alguna u otra manera peleando en las futuras leyes negociando hay que decirlo con todas las letras negociando porque se negocia en beneficio de las obras que hay que seguir realizando desde la óptica de Rogelio Mallea ¿por qué no no pudo sostener ¿por qué no pudo repetir Sergio Iñaco? bueno hubieron algunos errores de tipo legal Sergio estaba convencido que podía hacer digamos de no interpretar al menos algunas cuestiones o sea hubo una sentencia de la de la Suprema Corte de Justicia que lo inhabilita a ser candidato a gobernador y después entiendo que hubieron algunos algunos errores tácticos que tienen que ver fundamentalmente con la suspensión de la categoría gobernador cuando se suspende la suspensión de la categoría gobernador y llamaba elecciones a todas las otras categorías creo que la fortaleza del justicialismo y el gobernador Sergio Iñac estaba fundamentalmente en eso en la parte media que era la gran cantidad de dirigentes que tiene el justicialismo y sus aliados en todos los departamentos que les posibilitaban llegar un poco más arriba algún error táctico creo que la división también fíjate vos que hay un dicho en la política que dice que se divide pierde y en este caso creo que hay que hacer autocrítica y no hay que dividirse no te digo que que no uno no no opte por las bondades que tiene una ley como la ley de CIPAT que es una ley de lema yo digo hay que abandonar las cuestiones irrestrictas o de diferencia total y la pelea entre entre los mismos candidatos acordar una agenda común y una manera de dirigirse y de desarrollarse durante la campaña la pelea también la crisis que genera una pelea interna del tenor de dos dirigentes con mucho liderazgo tanto como José Luis como Sergio generan también alguna cuestión digamos que genera rispideces porque todo eso se transmite se transmite ¿cómo se va a tener que organizar el justicialismo sobre todo en esta estructura porque las internas se vienen próximamente? Mirá yo creo que primero hay que hacer la autocrítica no se ha podido hacer autocrítica Víctor porque estamos después de 20 años el justicialismo ha tratado de hacer una transición ordenada creo que de hecho ha pasado más allá de algunos ruiditos que van a surgir por ahí lo vimos anoche en la ceremonia de Asunción que tanto el gobernador Marcelo Orrego fue evasionado pero también fue muy aplaudido Sergio Uñac digamos eso indica de que estos 40 años de democracia nos ha hecho madurar y hemos ganado digamos en la provincia esta cuestión de armonía y de convivencia política luego creo que tiene que venir digamos de este proceso que ha sido arduo tiene que venir la autocrítica y una vez que haya una autocrítica hacer un diagnóstico para ver cuál es lo más propicio para organizar el partido justicialista de cara a ser la primera oposición en San Juan van a aparecer nuevos dirigentes la oposición que no lo ejerce desde hace 20 años van a aparecer nuevos líderes necesariamente y como decía por ahí San Agustín cuando le preguntaban y si Dios no existiera y San Agustín le dice si no existiera hubiera sido preciso inventarlo si no existen esos dirigentes pues nos hay que buscarlos porque dirigentes hay en toda la policía a ver cuáles se perfilan y por ejemplo se perfila Cristian Nandino Cristian si se perfila el otro ex intendente que ha entregado ayer a su mujer Fabián Gramajo sin duda alguna Romina Rosa Causete si que ha tenido muy fíjate vos todos a Romina le anticipaban o le vaticinaban que iba a perder y terminó ganando siempre excepto en las últimas elecciones Abayay Abayay sí Abayay es una persona de confianza de Sergio de Sergio Uñac Carlos Munizaga tenés otros ¿del giojismo? del giojismo creo que recién lo decía Franco que trabaja con 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 José Luis digamos Franco no es giojista pero sí participa de un ámbito común está también su sobrino Leonardo no nos olvidemos de Graciela Seba que es una dirigente mujer importante dentro de las filas del giojismo su hermano Juan Carlos bueno pueden ser todos creo que todos tienen que llegar a a coincidir en llevar adelante una autocrítica sana una autocrítica que lleve a un diagnóstico que 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 sintetice digamos lo que ha pasado en veinte años y por qué eh hoy estamos siendo oposición y ponerse rápidamente a construir el el retorno porque todo partido político entregan el gobierno y al otro día están y construyendo el retorno por supuesto es así me quedo me queda no se quede con ninguna pregunta me queda una más cuando tenemos técnico en San Martín Rogelio y esperemos que pronto vos sabés que se habla de Pancho Martínez que es un el Pancho Martínez claro se habla de Pancho Martínez jugó en San Martín claro lo trajo Juan José Chica cuando era presidente después estuvo conmigo cuando yo fui presidente también un gran jugador una gran persona y fundamentalmente tienen propiedad de la camiseta verde y negra por lo tanto son garantías y creo que puede ser que que ande bien nosotros apoyamos a la comisión de manera desinteresada permanentemente en lo que nos llaman y en este caso la elección de Pancho para nosotros es muy muy auspiciosa Rogelio muchísimas gracias a disposición de ustedes cuando vea luz entre siempre hay luz acá me encantaría así que venga está invitado para que hablamos porque siempre nos quedamos cortos si la verdad que hay mucho para hay mucho para pero se puede se puede seguir haciendo se puede seguir hablando totalmente vamos a tener que hablar mucho mucho parece que la política no va a descansar no va a descansar ojalá que se que se vayan consiguiendo logros como decía usted en conjunto entre todos y vayamos este teniendo un mejor país gracias gracias a ustedes gracias gracias gracias